Hola, hoy vamos a hacer un arreglo floral. Solamente el material vegetal viene de una planta, el cartucho. Vamos a tener la flor, la hoja y las semillas. Vamos a tener un recipiente alto donde ya tenemos agua en él. Y vamos a empezar con estas semillas. La vamos a amarrar con un elemento que se llama floralte. Es una cinta de floristería. Ella, a uno al jalar, ella va estirando y uno con esto empata el material que necesitamos para el arreglo. Entonces, cogemos las dos semillas. La vamos a ver cómo las vamos a colocar. Las vamos a colocar de tal forma que ellas se apoyen en esta pared del recipiente. Es importante que el floralte no quede dentro del agua porque si no, se despega. No es un material que resista estar sumergido en agua. Les recomiendo, este floralte lo puse cada vez para que no se vea cuando se coloca en el recipiente rojo. Los tallos tienen que estar en ángulo. Y los vamos a colocar. Necesito, me voy a parar para poder mirar la boca del florero. Miramos el ángulo de mi colocación. Tengan en cuenta que este material vegetal yo no lo he limpiado. Es tal cual lo cogí en el vivero de mi casa. Está con todo lo seco puesto porque así se ven más naturales los arreglos. La distancia de las dos semillas es distinta para que haya movimiento en el arreglo. Vamos a colocar la hoja. Vamos a medir la hoja a ver qué altura la vamos a colocar. Y luego vamos a colocar en la flor. Inicialmente eso queda así. Es lo mismo que ustedes están viendo allá. Ahora cuando yo coloque este tallo, tiene que movilizar esta flor. Este tallo, yo voy a mirar la altura. Yo miro la altura de la flor. Es la que yo quiero. Entonces la metemos por esto, por esta tijera que forman las dos semillas. La necesito más bajita para que esta flor me forme aquí el volumen. No tan alto porque compite con esos otros volúmenes que están a esta altura. Entonces simplemente la saco y miro hasta dónde corto. La pongo a nivel de la mesa y la mido. Así sé dónde coloco el tallo. Es cuestión de paciencia estos arreglos. Es mirando cómo queda el elemento vegetal. Cuando estos tallos están deshidratados, se dejan sin agua de un día a otro, puede dar más curvas en el material vegetal. Estos tallos gruesos, al no absorber el agua, se vuelven muy maleables. Y al ser muy maleables se pueden hacer más ángulos con ellos. Bueno, creo que este arreglo quedó muy expresivo. Tienen dos ángulos distintos de salida del material vegetal. Y esta semilla nos da una unión entre la base donde lo colocamos y el contexto general. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias por ver el video.